Hola y bienvenidos al primer Directo Ecos dedicado a la Liga Española, tras un verano movido en el que hemos tratado fichajes, hemos hablado de todas las ligas, de todos los países, de todo el fútbol, de todas las competiciones. Volvemos a nuestra dinámica habitual. La Liga Española es el centro de debate de este programa, de este Directo Ecos, y tras la jornada 1, Miguel Quintana, aquí estamos. Sí, teníamos muchas ganas no solo de hablar de fichajes, de posibilidades, sino también de hechos, y esta primera jornada, rollo, la verdad es que ya nos ha dejado primeras conductas para analizar. Sí, además mucha igualdad, no sé si percibís eso, pero ese guión atlético, la visita del Español al Pizjuán, yo he visto partidos, es verdad que está. El Getafe, el Getafe, el Getafe, el Atleti de Bilbao, mucha igualdad de momento, y bueno, es que esta liga yo creo que va a ser bastante igualada. ¿Va a ser bastante igualada? Bueno, yo no tengo esa impresión, a mí me parece que hay un equipo, vamos a ver el otro cuando termine. Sí, me refería en cuanto al potencial de muchos equipos que pueden generar muchas dificultades. Correcto, vamos a hablar de uno que estaba teniendo dificultades en la pertemporada, sobre todo en la Supercopa de España, y que contra el Real Betis dio una impresión, yo creo que un poquito más positiva, el FC Barcelona, ¿no? Mucho. Es precisamente el Madridistí, quien dice, ¿a Busquets le viene bien jugar con otro pivote? Él cree que tiene más opciones de pase, pero menos libertad. Bueno, yo ayer... Yo diría que es al revés. Claro, es que ayer precisamente vivimos un poco, por eso decías tú de que fue más positiva la sensación, porque yo creo que a nivel de intenciones ya empezamos a ver un poco al Barça de Valverde. Yo creo que fue un partido para establecer ese punto de partida, y yo vi a Busquets bastante libre. Yo le vi llegando a la frontal del área, tirando paredes, y creo que con un pivote es cierto que le puede guardar las espaldas y que Busquets presione más arriba, y que tenga... Es verdad que tiene más opciones de pase, pero también más capacidad para llegar. Y otra cosita importante, Quintana, que es el hecho de que Messi está perdiendo muchos socios, sin Neymar y sin Iniesta, ha perdido prácticamente a los dos únicos socios que tenían la parcela ofensiva de cara a hacer una pared de calidad, y el hecho de que Busquets se pueda incorporar hasta la frontal le da esa pareja de baile que necesita. Sí, absolutamente. O sea, así a priori lo del doble pivote con Busquets ya podía sonar más o menos bien por los problemas que estaba teniendo el Barcelona, pero encima la distribución con Ibarra Ketik a su lado, que sí que a estas alturas de su carrera puede hacer ahí un buen trabajo. Y que es el mejor segundo pivote que interior para mí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Igual que con Croacia hace unos años no lo parecía, ahora sí que lo es. Y luego Sergi Roberto en esa posición mixta, que igual que ocupa zona de media punta, rompe hacia adelante, y libera también mucho espacio para que suba Busquets por ese costado, la verdad es que... Vamos a ver, Busquets puede tener esa libertad. Busquets puede tener esa libertad. Vamos a ver cuando vuelva Luis Suárez la nueva posición de Messi, cómo cuadra todo, pero Busquets Rakitic, Busquets Paulinho, por ejemplo, yo creo que son combinaciones que pueden dar cierto vuelo, pese a que indudablemente el sistema de la circulación es el 4-3-3, porque es el que te dibuja los triángulos automáticos. Sí, pero vamos a ver, vamos a ver, porque por ejemplo lo de Ulofeo en derecha también me gustó más que en izquierda, y me parece consecuente con lo que vimos también de Messi. Pues seguiremos viendo e informando y debatiendo. Pasamos a la segunda pregunta, que va sobre el Sevilla Fútbol Club, uno de esos posibles outsiders que pueden dar la sorpresa. Miguel Quintana, David Boto García, quiere que hablemos sobre Muriel y sobre el tipo de delantero que es. Si es más un rematador o alguien para ir en profundidad. Pues fíjate, yo creo que en el partido ante el español demostró bastante bien que es lo segundo, que es un jugador de muy buenos movimientos, que a largas distancias se separa muy bien de los centrales, que habilita muy buenos pases, que si el Sevilla tiene lanzadores le van a poder encontrar, pero quizás en el último toque, ya no solo en el remate, donde no se le ve una particular intención o intuición a la hora de acudir a hacer un remate, sino también de definir, eso es uno para uno, le falta un poquito de dulzura. Yo creo que si coge ese último toque, se puede parecer más a lo que vimos con Kevin Gamiro, que a lo que era por ejemplo Carlos Baca. Kevin Gamiro me parece mucho más agresivo que Muriel. Pero es más Kevin Gamiro que Carlos Baca, Carlos Baca mezclaba, podía bien hacer un remate, yo creo que era mucho más completo. Si, de todas maneras, la pregunta hacía referencia a los extremos del Sevilla en relación con Muriel, hay que meter también en la ecuación siempre a Vanega, porque el centro del campo del Sevilla al final va a depender mucho de Vanega y sí que creo que la relación de Muriel con Vanega puede ser bastante productiva en ese sentido. Veremos, veremos. A mí, debo reconocer que me suscita alguna duda, Muriel. Porque es un... Me recuerda un poco efecto a Adrián López, que tiene calidad, que tiene buenas intenciones, pero... Pero yo creo que tiene un físico más dominante para que esas buenas intenciones se traduzcan en hechos y aquí lo reconozcas. Ojalá, ojalá, porque es un jugador que me gusta mucho. Adrián López también me encanta cuando juega bien. A ver si nos hemos olvidado del pedazo de año que hace, 2010-2011, creo. No, 2011-2012. Nos preguntábamos en el contra del balón quién era más importante, Adrián López o Radamel Falca. O sea, que estamos hablando de palabras mayores. Vamos a hablar precisamente del Atlético de Madrid, porque Jaume Peralta quiere que hablemos sobre la primera parte, la que se disputó en Girona. ¿Quieres saber él si fue mérito del equipo recién ascendido o de mérito del del Cholo? A ver, yo creo que fue algo compartido, pero el de Girona detectó muy bien las debilidades y luego tuvo mucho acierto a la hora de llevarlo a cabo. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene una debilidad en las bandas, porque no tenía ni superioridad ni intensidad. Estaba muy solo, además. Y por la izquierda también vimos a Mafeo muy solo contra Lucas y ahí el Girona es verdad que hizo muchísimo daño, porque las bandas tenían mucho desborde, también con Adai por izquierda. Y eso hizo que el Girona tuviese mucha profundidad y luego, además, en la segunda jugada la trabajó muy bien el Girona y creo que completó una primera parte bruta. Es que a nivel posicional, lo del Girona, no solo cómo encontraba a los hombres de fuera siempre solos, sino las combinaciones interiores que al final era el detonante de todo. Para poder encontrar fuera, primero tienes que juntar dentro. Y la verdad es que nos habían hablado muy bien de Machín, de ese sistema con los tres centrales, con los dos carrileros. Y la primera impresión, Abel, es de tipo que puede ser fetiche. Muy positiva, muy positiva. Con respecto al Atlético de Madrid, se lo he comentado a Arroyo, ese Juan Fran Torres, pero es que también hice Savic. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid grande se fundamentó en una seguridad absoluta de cada uno en cada uno. Y ahora mismo eso no es posible, porque es que hay debilidades defensivas individuales muy, muy, muy evidentes. Evidentes, claro, claro. Confianza, determinadas ayudas que se tienen que alargar demasiado y debilitan la protección de otros espacios. Yo creo que el Atlético de Madrid necesita hombres fuertes que se puedan encargar cada uno de su zona. Y ahora mismo hay demasiada gente que necesita demasiada ayuda. ¿Y tú crees que esos puntos débiles se pueden subsanar, por ejemplo, con Bersalico, con Lucas Hernández y con Augusto Fernández? Pues son tres hombres claves en tres zonas que ahora mismo el Atlético de Madrid está sufriendo. Mejorarían, yo creo que ellos van a depender de sus competidores, yo creo que sí. Es una mejora que Simeone tiene, seguro. Claro, claro. Es que imagínate lo que cambia el sector derecho de ver a Juan, Fran, Gaby, Yannick Carrasco. Si entra Augusto y Saúl pasa la banda, vuelve a la banda, tenemos a Gaby, Saúl y Bersalico más Lucas en el centro de derechos. O sea, yo creo que hay margen. Sí, sí, sí. Seguimos en la capital de España, vamos a hablar ahora del Real Madrid, porque Fernando Pulpillo quiere saber si existe la posibilidad de que Zidane pretenda suplir los goles que ha perdido con las salidas de Morata y James con más llegadas de su centro del campo. Casemiro, Krosmo. Bueno, la pregunta me parece interesantísima. Yo pienso que es algo contextual, yo no lo veo recorrido, pero claro, como hay tanta confianza en el Real Madrid, ahora a mí me parece que la confianza puede modificar rutinas, que al final se estabilicen. Entonces, ¿por qué no podemos ver a un Madrid más liberado? Bueno, es que Casemiro llegó ayer a puerto, o sea, por eso te digo que es un estado de confianza, porque no deja de ser un medio centro, pero yo lo veo algo bastante contextual. Yo debo reconocer que cuando, de hecho está escrito, cuando Casemiro marcó el gol contra el Manchester United de la Supercopa de Europa, yo puse en el artículo, va a marcar más goles. Es que me parece absolutamente consecuente, porque este es el Real Madrid que hemos bautizado como el del sistema invisible, que se basa básicamente en que tiene una posesión de balón, digamos, muy, muy relacionada con la calidad individual de los jugadores. Claro, claro, exactamente. Claro, es que nadie pierde la pelota, claro, nadie pierde la pelota y eso genera un desorden en el adversario tremendo, a la vez que permite al Real Madrid meter a mucha gente en el campo contrario. Es que Casemiro ayer está en zona de delantero centro, porque se produce antes una jugada que dura 107 segundos y que consta de 44 pases. Eso, si se mantiene, yo creo que si Isco se mantiene en el once, se va a mantener, es que va a dar pie. Es que además estamos viendo una reformulación, porque yo creo que en el 4-3-1-2 del año pasado, a Isco Alarcón se le obligaba muchas veces a compensar, acudiendo a banda, rompiendo hacia adelante, los problemas que tenía el Real Madrid a jugar con dos por delante en vez de con tres, que era más o menos el sistema del 4-3-3. Ahora mismo estamos viendo cómo Bell y Benzema, creo que aparten más de fuera, hacen movimientos más exteriores. Isco ocupa posiciones emergentes, aunque se mueve por todos lados, y al final lo que estamos viendo es que hay muchísimo paso detrás, donde la opción es Toni Kroos, donde es Luka Modricos, donde es Casemiro, así que me parece consecuente que ese empuje de los tres centrocampistas sea una manera de compensar, no tanto lo de James y Lado Morata, como la particularidad de este nuevo sistema que para él ha sentado. Sí, sin duda, sin duda. Pasamos a la siguiente pregunta, que voy a ello, la estoy buscando. La pronuncia Julián Castro, y es sobre el Celta de Unzué, un equipo que a Quintana le estimula sobre todo la fase de salida de balón. Sí, me ha resultado. Y cuyo delantero centro le gusta más que a mí. Me ha resultado interesante a pesar de la derrota, que se fundamentó en tres errores gravísimos, tres errores habituales en casa en Celta. Es normal, he estado en bala y dos, uno de Sergio, uno de Joni y el otro, no recuerdo eso, del central derecho creo que fue, de Cabral. Bueno, ahora me estoy perdiendo. El caso es que me ha gustado bastante el Celta por cómo dinamizó en ataque, la libertad que tenía Yaguas en movilación del año pasado, lo que también espionó en sexto por banda izquierda y porque Maxi Gómez, y aquí me va esta noticia rollo positiva esta primera jornada, marca goles, que en el Celta no se marcaba en el año pasado. Ese tipo de gol no existía. Un oportunismo, sí, es verdad. El Celta le estaba faltando eso y también la figura de Daniel Vázquez, yo he sido muy dudoso la temporada pasada con él. Es un jugador que me dejaba medias, pero está teniendo muchísima importancia de nuevo, es un jugador muy asentado y creo que el Celta va a ir a más. Yo creo que a nivel de juego va a ir a más. Otra cosa es que encuentre el equilibrio atrás y que evidentemente, como decíamos, el delantero le dé un poquito más de ayuda. Pues fijaos que a mí lo que más me ha gustado del Celta fueron los minutillos de Lobotka. Me pareció un jugador súper diferente. Porque te pareció sugerente. Muy sugerente. O sea, ves a un chico pequeñito que parece que va a ser otra cosa y de repente... Que pedía la pelota. Lo primero que hace es un giro, creo, entre líneas, que le salió mal, pero sugerente fue. La verdad es que ahí hay algo que llama la atención. Pasamos a la última pregunta, que es de estas en las que pedimos opinión también a vosotros, es de Alberto Carrasco. Y quiere saber qué dos equipos vemos como posibles revelación de los que no son previsibles, quienes pueden optar a plazas europeas. Él dice español y Betis. ¿Qué dice Arroyo? Bueno, yo me voy a quedar con el Málaga. Es verdad que todavía no ha debutado, pero me parece un equipo que puede dar mucho de sí. Y luego, a ver, revelación al final. Yo creo que es una revelación, creo que puede ser una revelación el Valencia de Marcelino. Porque los últimos años, si teniendo en cuenta la calidad de la plantilla, a mí los miembros del Valencia no me parecen para hacer grandes cosas. Pero es que confío muchísimo en Marcelino. Entonces creo que serían mis dos equipos, Valencia y Málaga. Sí, a mí me ha quitado el Valencia de Marcelino. Bueno, sabes que soy muy pro 4-4-2 de Marcelino. Que creo que caso muy bien con los problemas que tenía el Valencia y me estalla en general. Y vimos una primera jornada que nos hemos comentado en las preguntas. Buenísima. El debut del Valencia me pareció genial. Con Parejo, con Medrán, con Simón, Sácer y Rodrigo moviéndose por todos lados. Soler en mano izquierda. Soler en mano izquierda. Ha perdido allá a Marcelo. Que eso se va a echar de menos. Claro, ahora hay que ver cómo casan también Murillo y Gabriel. En un sistema diferente a lo que les potencia más en ese sentido. Que son centrales agresivos. Pero yo confío mucho en que Marcelino convierta al Valencia en lo normal. Pero que esto ya sería una pequeña revelación. Yo también tengo muchísimas ganas de ver al Villarreal. Creo que ha hecho dos fichajes muy importantes. Eso es una revelación. Eso responde a la pregunta de nuestro amigo Alberto Carrasco. Yo creo que sí. Porque creo que el Villarreal va a opositar verdaderamente a la Champions. Y lo considero de verdad. Bueno, no ha entrado este año. El año pasado sí. Bueno, pues puede volver a entrar. Y sobre todo creo que puede ser ese equipo del que hablemos mucho. O sea, queda cuarto hace dos años. Queda quinto el año pasado. Y ahora nos vendes como underground contracultural. Decir que se va a meter en Champions. Que Alberto diga si es un buen nombre o no. Yo lo digo sobre todo porque creo que va a mejorar mucho sus prestaciones futbolísticas. Creo que si Baca funciona es un delante de los centros referencial en Liga Española. Y luego es que hay un futbolista que es Pablo Fornals. Que es que a mí me vuelve loco. Y que creo que va a jugar muy bien en el Villarreal. Y que puede cambiarle la cara al equipo para bien. Y que puede hacer de Bruno y de Trigueros una pareja aún más potente. Yo confío. ¿Quintana quiere criticar mi decisión? Pues ya está, que la critique. A ver qué opináis vosotros, chicos. ¿A quiénes veis como equipos revelación de esta temporada que acaba de comenzar 2017-2018? Os leemos en comentarios, debatimos como siempre, aprendemos todos juntos. Y el lunes que viene, más.